Mierda Hola, muy buenas. No está mal de vez en cuando desmontar mitos y leyendas que permanecen arraigados en el ideario popular y que nos mantienen en el... no en el engaño iba a decir, pero sí, por lo menos en el error. En este caso voy a contar algunas cosas en referencia a Cáritas y a la financiación que esta ONG tiene por parte de la iglesia. Venimos escuchando desde hace muchísimos años que lo de la financiación de la iglesia, el marcar la casilla en la declaración de la renta y todo esto, la iglesia viene argumentando que hay que hacerlo entre otras cosas porque el dinero va para Cáritas y para su labor, que es maravillosa por cierto. Bueno, no es del todo cierto. Para que se hagan una idea, según la propia Cáritas, el año pasado tan solo fue un 2,5% de ese presupuesto que obtiene la iglesia católica a través de la X que se marca en la casilla de la iglesia en la declaración de Hacienda de todos los años. ¿Por qué? Pues porque, según datos, todo esto de la propia Cáritas, el 70% de su financiación proviene de donaciones particulares y el resto de dinero público, siendo solamente la aportación de la iglesia católica del 3%. ¿Por qué? Pues porque se financia, Cáritas se financia por la casilla de fines sociales, no por la casilla de la iglesia. También la iglesia ha venido diciendo durante largo y largo tiempo que Cáritas pertenece a la iglesia porque los miembros voluntarios que trabajan en esa ONG son parte de la iglesia. Por lo tanto, si los que trabajan en la ONG, o en esta fundación, o en Cáritas, vamos, son parte de la iglesia, pues Cáritas es parte de la iglesia. Un silogismo lógico, pero incorrecto. ¿Por qué? Pues porque el 77% de la gente que trabaja en Cáritas es laica. Por lo tanto, es otro mito que se ha mantenido en el diario popular, pero que no es cierto. A ver, esto está muy bien, yo no digo que... por favor, por favor, Dios me libre, Dios me libre. O sea, Cáritas hace una labor maravillosa, sus trabajadores y sus voluntarios siguen haciendo una labor maravillosa, pero sí que hay que desmentir esta idea que tenemos todos de que, o que nos han hecho creer, de que Cáritas se mantiene o vive gracias a las aportaciones de la iglesia católica. No, o sea, la iglesia católica da el 2,5% de lo que obtiene por la casilla de la iglesia en la declaración de la renta y el resto para la buchaca eclesial, que es diferente, que también tienen que vivir y mantenerse. Yo ahí no entro ni dejo de entrar. Bueno, vamos a hablar ahora con un señor que es director del Instituto de Estadística y que ha hecho una encuesta que puede ser muy reveladora. Hola, muy buenas. ¿Qué han estudiado ustedes? O sea, ¿qué estudiar han hecho? ¿Qué encuesta? Bueno, antes quiero decir que no soy director del Instituto de Estadística, es de una academia donde damos estadística. Ah, bueno, es una academia. Usted, vamos, esto es una academia de un pueblo de Badajoz, y han hecho una encuesta que puede ser muy reveladora, ¿no?, de estos datos. ¿Qué encuesta han hecho ustedes? Sí, hemos hecho una encuesta para ver qué porcentaje de gente va a marcar la casilla de ir la iglesia en la próxima declaración de la renta y nos ha salido que un 100%. ¿De un 100%? ¿Y sobre qué universo lo han hecho ustedes la encuesta? ¿Eh? ¿Eso qué es? Sí, que a cuántas personas se han preguntado. Ah, pues a dos. Si es que somos tres alumnos y yo, y además uno se puso malo ese día, el día de la encuesta. Ya. Bueno, pues nada, no sé si va a servir de algo esta encuesta, pero muchísimas gracias. De todas maneras, a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós y dejar aquí una letra por tangos, que la voy a cantar fatal, pero me dice así. Limónita le dio a un pobre y me bendijo mi madre. Qué limónita tan chiquita para bendición tan grande. Bonito, está bien. A mí, a mí por lo menos me ha gustado. No, 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 no. No, 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 no.